El pelotazo es para Montserrat Se para, lo deja pasar de largo el defensor y la cruza Un juego muy similar a anterior No, pero sabe Acá viene la magia Un golazo, espectacular Para dejar afónico a Terremoto Bajo es Escudero Y otra vez el gol de otro ángulo Realmente espectacular Espectacular la definición De este jugador que se sacó 6 jugadores de encima San Lorenzo con esto se ponía 1 a 0 Y va a empatarse Dres de Cabello Silas que está apurado Pero recién están por llegar Arevalo y Ruggeri Silas hace gestos Ahora ya llegó Ruggeri Ahora se puede ejecutar Gol Gol de San Lorenzo Gol de San Lorenzo Paulo Silas Gol olímpico 38 minutos Con viento o sin viento A favor o en contra Empató el partido el brasileño En 38 Silas Para que relate El tiro del brasileño De San Lorenzo Otra vez Como estás Paulo Está muy frío para tu gusto No, no, no Domingo estaba más frío Más frío Sí, sí Y lluvia todavía No, hoy Hoy está lindo Por la mañana estaba feo Pero la cancha De primera De primera Porque el agua no No está Y esto Para el partido es bueno La pones alto, ¿no? Sí, alto Pero no lo más grande Lo más pequeño Hoy te preguntaba Porque me Tenías la sensación Que siguen trabajando Me informaste Que seguían trabajando Sobre aquella vieja lesión Aquella vieja operación La pregunta es Si estás en un 100% No, 100% todavía no Domingo me faltó un poco De ritmo, ¿no? De partido Pero creo que eso Solo con partido se agarra Y gracias a Dios Puedo jugar Casi 90 minutos Domingo Y no sentí nada De la lesión Que es más importante Entonces de ahí Podemos ver Que estamos progrediendo Gracias Paulo Gracias a vos Sigue Neto Ya estaba en la marca Roger Morales Le quedó a Silas Que le va a entrar al arco Silas Gol Gol De San Lorenzo El brasileño Paulo Silas San Lorenzo 4 Huracán 0 Silas Que acompaña a Humase Se derrumbieron los defensores de Platense Porque no hay posición adelantada Arribadero Pica el solo Islas llega tarde Arribadero lo hace muy bien Porque toca hacia atrás Para Silas ¡Viva! 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 ...con mucha seguridad durante el desarrollo del partido cuando le entra a Silas cuando se le va a Gutiérrez y cuando el partido se pone uno a uno faltaban dos minutos y medio para la ya Neto de todas maneras después iba a ingresar el turco García y Huracán iba a tener Silas Silas que no va a perdonar Sida va a liquidar Silas ¡Gol! ¡Veintitrés! ¡Paulo! ¡Silas! ¡San Lorenzo dos! ¡Frasis cero! ¡Gol! ¡Gol! El tiro de Silas ¡Gol! Minuto veintiocho del primer tiempo el brasileño que volvió a calzarse la diez por la lesión de Gorocito demostró toda su categoría y se llevó los mayores aplausos de la noche y el premio al mejor jugador era el minuto once del segundo tiempo a los veintiocho jugada estupenda el ataque del equipo de Aymar bien resuelta por Paulo Silla Abreu el taco de Montenegro y el golazo del jugador paulista que después festeja de esta manera resto por vos el pitazo final y la palabra de la figura de la cancha muy difícil el partido y bueno pero sabíamos que podíamos ganar y bueno los cambios respecto de la formación se viene San Lorenzo con el tipo Gorocito porque no lo crea Pico Silla Pico Silla aunque no lo crea esto es Silla gol 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 no puede traverso viene para Abreu el toque para Zapata está solito Villaggio para el tercero viene el centro pasado está Abreu Abreu que la quiere bajar Silla que le va a entrar entera le Silla golazo gol Gol, gol, gool, lazo de San Lorenzo, Paulo Silas, donde la pusiste, negro, San Lorenzo 3, Boca 0. Pero qué maestro para definir Silas, ¿eh? La jugada había empezado por la izquierda con ese pelotazo de Zapata que llega siempre a todas. Y Silas, miren el contraste, Boca desesperada, Silas que mira, apunta, le pega suavecito, una maravilla. Una maravilla la definición del brasileño, un Boca golpeado, herido, que da muchísimas ventajas. Y además que tiene frente así a tipos muy cerebrales que piensan, que piensan mucho como tipo, y en este caso como Silas. Una maravillosa definición del brasileño. ¿Cómo no van a festejar? Al término casi ya del primer tiempo. A Fernando Galeto, para que no abandone la posición del segundo marcador central. Quiere el cuarto San Lorenzo, el pilpo grosito, viene para Brau, marcaba Roba Rena, llega Manuzovic, quiere el cuarto San Lorenzo, llega Pablo Silas, sale a Bondanciles, llega Pablo Silas, quiere el cuarto San Lorenzo, Silas, Silas, gol. Gol de San Lorenzo, que bien que la picó el brasileño, Pablo Silas, partido liquidado, San Lorenzo 4, Boca 0. Ya era casi una debacle la necesidad de Boca y los agujeros que aparecían en defensa, así encima Silas. Encima Silas, que elige, ¿quién puede dudar? Así como eligió el lugar en el primer gol, ¿quién puede dudar que la picó suavecito? Quedándose con el mejor camino para definir el partido, Silas. Otro golazo. Silas mete un taco bárbaro para Fleita, se la dejan para Silas, va a Larco, Silas... ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Silas, a los 31 de la etapa inicial, un misil desde afu... ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.